¿Qué es el nombramiento del fiscal? Estamos exigiendo desde hace tiempo. El sistema local anticorrupción ha tenido grandes avances, grandes pasos. Su establecimiento habla bien de nuestra entidad. Yo creo que ahorita ya lo único que nos queda es seguir apoyando ahora al nuevo presidente en la persona del contador Felipe Coria. Yo creo que reúne el perfil adecuado para darle seguimiento a lo que ha hecho Mauricio y el nombramiento del fiscal viene a complementar y ahora sí a tomar ya todos los casos que tenemos pendientes y que necesitamos saber con claridad qué está ocurriendo en hechos que son claramente llenos de opacidad. Yo creo que la transparencia y rendición de cuentas viene a ser el fundamento a través del cual vamos a combatir de frente la corrupción. El sistema local anticorrupción es la creación precisamente de un paso fundamental para evitar ya la corrupción. Así que el nombramiento del fiscal es urgente. ¿La falta de un fiscal genera desconfianza en el sistema? Pues genera lo que todo el mundo sabemos, que hay oposición porque hay miedo, hay diferentes actores que se han prestado a la corrupción, hay funcionarios que ya no están ejerciendo ahorita un cargo público, pero que también desde fuera ejercen presión para que el nombramiento no sea pronto. Y yo creo que eso está muy claro y que como sociedad lo sabemos, eso hay que decirlo. Y ahora, como lo he dicho, no hay un establecimiento pleno de derechos y no hay quien haga la procuración de justicia, por eso necesitamos que sea urgente ya. ¿Pero creen que ahora que Morena tendrá la mayoría en el Congreso pueda apoyar este tipo de cambios? La bandera principal del señor López Obrador a nivel nacional fue el tema contra la corrupción, así que esperamos que sí sea. Pero parece que hay conformidad con este sistema. Gracias.